Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, gracias por la asistencia. En primer lugar, pues queremos agradecer al Hotel Tierra de Jerez y al Hotel Bellas Artes por cedernos sus instalaciones. La verdad que con nosotros se están portando genial, nos están facilitando toda la atención y todo lo que le pedimos de ayuda. Aquí también se han realizado distintos Ateneos y, bueno, la verdad que con ellos estamos muy contentos y esperamos que así sea. Bien, en segundo lugar, bueno, pues estamos aquí en la presentación de Álvaro. Como todos sabéis, nuestro director deportivo venía buscando lateral izquierdo. Álvaro ha estado con nosotros unas semanas y, bueno, la verdad que estamos muy contentos con su incorporación y, bueno, en este caso, pues pasaremos a Eduardo Villegas para que lo presente. Gracias, Juanma. Buenos días a todos, muy bien, gracias por la asistencia. Y, bueno, primero, desde la dirección deportiva y desde miembro del club, pues, independientemente, y antes de meterme en el tema deportivo, pues, corroborar las palabras de Juanma hacia el hotel. Un hotel que nos está brindando, nos pone en bandeja todo lo que hemos pedido. La verdad es que es importante que un hotel de la ciudad y demás que requiere tanto encanto, pues, nos trate como nos trata a todo el ámbito del club. Y, como tal, bueno, agradecerle al hotel, como director deportivo y en nombre del ejército, el trato recibido. Y, bueno, ya metiéndome un poco en el tema meramente deportivo, estamos para la presentación de Álvaro. Álvaro es un futbolista joven, un futbolista que yo venía siguiéndolo de tiempo atrás, además de informe mucho porque, entre otras cosas, mi trabajo. Y, bueno, teníamos la posibilidad de que viniera a prueba. Él aceptó, él llegó el 18 de agosto y desde ahí, pues, bueno, se puede decir que ha ido superando exámenes, tanto de entrenamiento como el último del partido de la Roteña. Y, evidentemente, consensuado con el entrenador y con el cuerpo técnico en general, pues, hemos decidido que era un perfil importante de un jugador que nos puede venir bien. Evidentemente joven, evidentemente no es jugador contrastado, ni jugador con un currículum a su espalda, es importante profesionalmente, dada su edad tampoco podría ser, pero, bueno, viene con muchísimas ganas, muchísima ilusión, era un puesto que estábamos buscando y que yo creo que él, a partir de aquí, pues, se convierte en futbolista del Jerez Deportivo Fútbol Club. Él sabe perfectamente el edificio de este club, él sabe perfectamente dónde viene y, bueno, depende de él. Él, no tengo ningún tipo de duda, porque, además, lo vengo analizando cada minuto, de la implicación, de la ilusión y de las conversaciones que hemos tenido, pues, la verdad es que te incitan a que no te equivocas con su fichaje. A raíz de ahí, bueno, darle la bienvenida. Está en un grandísimo club, en este club lleno de exigencia, pero lleno de jerecismo y de valores, y, como tal, pues, esperamos lo mejor de él, porque lo mejor de él será lo mejor del Jerez Deportivo y su afición. Y ahora, una valoración y después empecé a darla de preguntas. Buenas tardes a todos. Primero, quería decir que estoy muy contento por firmar por este club, por este gran club. La verdad es que vengo con mucha ilusión, con muchas ganas. Quería dar las gracias a Edu, al Mixte también y a todo el cuerpo técnico. Y voy a venir aquí a trabajar duro y a hacer lo mejor posible en todos los partidos. ¿Qué te me da la oportunidad de jugar? ¿Qué supone para ti jugar en el Jerez? La verdad es que ya conocí al Jerez, porque Cuenca, por ejemplo, jugaba con él, ¿no?, y el año pasado vine a ver algunos partidos. Y la verdad es que lo flipé cada vez que venía a Chapín. Esta semana que he estado he visto el club, la grandeza del club, las instalaciones, cómo nos cuidan, todo. Y la verdad es que estoy con mucha ilusión. ¿Y qué crees que puede apuntar? Pues yo juego lateral izquierdo, ¿no?, pero no soy un lateral izquierdo que me gusta llegar en el aspecto ofensivo. Así que yo creo que le puedo dar, pues, llegada y aspecto ofensivo en ese aspecto. ¿Y en el vestuario? ¿Qué vestuario has encontrado? ¿Los amigos? Conocí a algunos por el nombre, ¿no? Cuenca me ha ayudado mucho, pero también me han recibido todo de buena manera. El vestuario está súper unido. La verdad es que, aparte de lo deportivo, se ha hecho un grupo muy bueno. Somos todos muy compañeros. Y la verdad es que me están ayudando mucho. ¿Y el acceso como obligación? Ese es el principal objetivo. Ya me lo están inculcando desde el vestuario. Así que solamente pienso en eso. Y aparte el club, la grandeza del club, solamente piensa en el objetivo del ascenso.